Música ¿Qué tal amigos de Cainatelevisión? InstaNetNetNet.com Hoy miércoles 15 de agosto nos encontramos en la dirección regional de salud donde estamos recibiendo la visita de la viceministra del Ministerio para los Pueblos Indígenas quien arribó la mañana de hoy al estado de Altamacuro para estar al tanto de las inundaciones y otros problemas sociales en los diferentes pueblos indígenas del estado del Altamacuro Bueno, efectivamente desde el día de hoy estaremos aquí en el estado del Altamacuro en el municipio de Tucupita, en el municipio de Tupita estaremos abordando diferentes temas más que todo articular y llevar una coordinación maravillosa como estado, como gobierno es una tarea que ha traído nuestro presidente Nicolás Maduro la ministra López también está hoy en conjunto con la gobernación, alcaldía y entre otras instituciones que representan el gobierno y aquí bueno, vamos a estar haciendo mesas de trabajo que seguramente surgirán varios vértices para el tema en cuanto al tema lo más árbitro que tiene que ver con salud alimentación, educación, entre otros y todo lo que tiene que ver con el área social en cuanto a la atención de los pueblos indígenas en este caso, bueno, se estará coordinando como enlace de la dirección de salud indígena por medio del ministerio de salud y los entes adscritos quienes también están apoyando para que se lleven la vacuna se lleven una atención integral de medicina en general porque sabemos que ahorita la temporada en este caso, bueno, por eso es la presencia de todo el equipo en conjunto con todos los representantes del gobierno también atendiendo la situación de las inundaciones que tenemos que reforzar aquí entre todos con un solo equipo, con un solo gobierno como nos dio el presidente Nicolás Maduro ¿Cuántos refugiados está atendiendo el ministerio? El ministerio hasta ahora me ha reflejado que bueno, tenemos diferentes puntos se han desplegado algunos funcionarios públicos para que no se hagan, no tenemos una exactitud realmente hasta que empecemos nosotros a chequear, verificar bien para eso estaremos nosotros aquí en el transmiso después de ello